Hoy os vengo a hablar sobre un personaje arácnido. Muchas veces, los domingos, os hablo sobre Spiderman's Alternativos. Hoy vamos a hacer una excepción y os vengo a hablar sobre un personaje que está relativamente de moda, porque hace cuestión de unas semanas apareció una película sobre ella y es el personaje de Madame Webb. Pero el personaje de los cómics, el personaje de la Tierra 616, no tiene nada que ver con el personaje de la película. Hay cosas que coinciden, se llama Cassandra Webb, pero no tiene nada que ver a partir de ahí. Ella nació ciega de nacimiento y ya desde bien pequeña tuvo poderes premonitorios. No es como la película, que los adquiere más tarde, sino mucho antes. Ella, con el tiempo, tuvo una enfermedad degenerativa que la obligó a estar en una silla de ruedas postrada, tal y como vemos aquí en esta imagen, y fue su marido quien la ayudó a hacer esta máquina. Ella, gracias a sus poderes, descubrió quién era Peter Parker, quién era Spiderman, y, bueno, le pidió ayuda en cierto momento en la que fue atacada por el Juggernaut, en la saga famosa de Nada puede parar al Juggernaut, un cómic que os recomiendo mucho, con guión de Roger Stern y dibujo de John Romita Jr., Creme de la Creme. Y tras esto, con el trauma que le causa que el Juggernaut la saque de esta máquina, o que Spiderman consigue salvarle la vida haciéndole, bueno, la reanimación artificial, y después que vengan con los médicos, ella pierde parte de la memoria, pero acaba recuperando parte de sus habilidades y demás, hasta que llega a la saga de Final Chapter, en la que la unión de los cinco, ella participa y recibe el poder de la inmortalidad. Es una saga un poco turbia, de los años 90, no os la recomiendo, es bastante mala, pero bueno, debido a varias cosas, se la acaba perdiendo, y mucho más tarde, en los 2000, a mediados de los 2010, ella fallece a causa de la cacería macabra, una saga en la que la familia Kravinov, la familia de Craven, intenta resucitar a este y consigue hacerlo. En la saga que yo hubiese omitido, yo creo que Craven estaba bien en la tumba, pero bueno, lo consigue hacer, y en esa saga Madame Web fallece. Pero parte de sus poderes quedan, pasan a Jessica Carpenter, una de las Spider-Women, que consigue los poderes de Madame Web, queda ciega, pero consigue sus poderes premonitorios, con los cuales ayuda a los hombres y mujeres araña en la red de la vida y el destino. Bueno, es algo curioso, un personaje bastante pequeño, por lo cual también me sorprendió mucho que hiciese película sobre ella, pero que tomó bastante notoriedad en la serie de Spider-Man del 94, ya que apareció en varios capítulos, sobre todo en los últimos, en la saga de Second Wars y Spider-Wars. Espero que os haya gustado el vídeo, si queréis que hable sobre otros personajes, déjamelo aquí en comentarios y lo haré, y hasta la próxima. Saludos a todos.